La segunda revolución educativa en Buenaventura está en marcha. Todos y todas estudiar con dignidad. Porque la educación es la base del desarrollo, invitamos a los padres de familia a matricular completamente gratis a los niños y niñas en la institución educativa más cercana a su casa. Por una educación con dignidad, Secretaría de Educación y Alcaldía Distrital de Buenaventura.